El final de las vacaciones y la adaptación a la rutina laboral y doméstica trae consigo en ocasiones algunas molestias digestivas relacionadas con el estrés, la preocupación y la ansiedad. Las molestias digestivas como ardor e hinchazor abdominal son algunas de las formas que tienen la ansiedad de manifestarse. Puede percibirse desde una ligera molestia hasta en ocasiones como un dolor intenso. Para que la vuelta del verano no sea tan dura y podamos cuidar nuestro estómago, existen hábitos en la alimentación que nos pueden ayudar. Evitar la ingesta de alcohol, reducir o eliminar el café y no abusar de cítricos cuando se tienen síntomas de reflujo como el ardor. La mejor opción es optar por una dieta equilibrada y variada, rica en fruta y verdura. En la medida de lo posible se debe apostar por el pescado azul como por ejemplo el salmón y el atún y la carne blanca como por ejemplo el pollo y el pavo. ¡Gracias! ¡Gracias!